5. Clifford captado y visto en la vida real Clifford el gran perro rojo es una serie animada muy exitosa y nos cuenta la historia de un perro gigante de color rojo llamado Clifford y de todas las aventuras que vive junto a su dueña Emily cuando era un cachorro era el perro más pequeño de todos y con el paso de los días fue creciendo hasta el tamaño de la casa de su dueña al principio las personas le tenían miedo por su enorme tamaño pero luego se fueron acostumbrando a él además de que Clifford es muy cariñoso con todos es por eso que veremos 5 Clifford captado y visto en la vida real número 5 una joven niñera estaba a cargo del cuidado de dos niños por un fin de semana ella muy responsable ordenó a los niños que terminen con sus deberes escolares y justo cuando ya estaban culminando con sus tareas suena el teléfono de la casa era la vecina que le pidió de favor a la niñera que por un par de horas se quedara con su amado perrito la joven pensó que no había ningún problema con eso y aceptó además los niños tendrían con quien divertirse pero cuando llega la mascota se sorprende mucho pues no era un perrito como ella se imaginaba sino que se trataba de un enorme perro de gran tamaño y de color rojo de nombre Clifford de todos modos los niños y Clifford se divirtieron mucho jugando juntos hasta que llegó la hora del baño el perro terminó mojando a todos que ven de las habitaciones ¡Wow! ¡Hi, Clipper! ¡Kiss! ¡Clipper's here! ¡Vamos en el back! ¡Down! ¡Roll over! ¡Ok! ¡Are you ready, Clipper? ¡Ok! ¡Fetch! ¡Gracias, Clifford! ¡Va a probar! Parece que voy a ser dosis más limpio hoy día! Número 4 El youtuber del canal de nombre Plasmonix, navegando en el inmenso mundo del internet, encontró una página web muy extraña y misteriosa que estaba vendiendo una supuesta pócima mágica que al beberla te convierte en el enorme peludo de color rojo, el amado Clifford. Así que el joven más curioso que un gato compró la pócima secreta y apenas llegó su entrega se lo bebió todo todito y no pasó mucho tiempo para que comenzara a experimentar cambios muy raros en su cuerpo y en su comportamiento, asustando a su hermano quien estaba con él en ese momento. Luego de unos minutos su hizo completa su transformación y ahora nuestro amigo lleva una vida perruna. ¡Suscríbete! 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 I'll throw out the Lawson Store. I'll throw out the drawn... Yes Yep! No, no Training Sanaets. Supreme Snack. Oh, I'm fine. I just woke up. 2 Número 3 Un joven se encontraba disfrutando del nuevo estreno de la película Clifford en la comodidad de su casa, junto a su madre y todas sus mascotas, al terminar de ver la película su teléfono celular empieza a recibir extraños mensajes de un número desconocido que aseguraba que era el enorme perro rojo, Clifford y quería que él fuera su nuevo dueño. El joven no quiso quedarse con la duda, así que fue por su dron y salió rápidamente a sobrevolar el cielo de su ciudad y cuando ya estaba a punto de anochecer encuentra al gigante de cuatro patas sentado en una banca del parque y al darse cuenta de la presencia del joven, Clifford sale huyendo del lugar. Dime crees que se trató de Clifford en la vida real. ¡Listo, creo! Honestly, guys, I've never been to this park before, so I don't really know where I'm going. Let me just go over here to these fields. Clifford? Hello? Wait, hold on. Are you here to meet my mom or something, bro? Hello? You're here to meet my mom, huh? Are you trying to find... Oh, where are you going? Oh, shoot. Where's he going? He's the one behind that box, bro. Where are you going? Oh, no. He's going... Clifford's out, bro. He's dipping. Clifford's dipping right now. Yo, where's he going? No, I thought he was much... Número 2. El siguiente video te dejará con los pelos de punta, pues un joven afirma que logró entrevistar al famoso y gigante perro rojo justo antes del estreno mundial de su película. Sin duda fue una entrevista llena de amor, dulzura y ternura, manito arriba a todas las personas que aman a los perritos. Hola Clifford, por favor no seas tan tímido. Estamos muy emocionados de poder hablar contigo acerca de tu nueva película. ¿Puedes acercarte un poco más? Debes estar muy emocionado por esta película, ¿verdad? ¿Puedes enseñarnos algunos trucos geniales? Wow, te quedaron excelentes, Clifford. Te mereces un pequeño regalo. ¿Planeras tener algún deporte favorito que vayas a interpretar en la película? Número 1. Ahora tenemos al gran perro Clifford en la vida real, pero cuando aún era un tierno y dulce cachorrito. ¿No les parece? Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete para que te diviertas con Bartolito en la granja de Don Zenón. ¡Suscríbete al canal! Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.